A diario, escucho comentarios, muchos imitan, pero no se buscan Bien, como yo, me los llevo a todo, si no llego el desnace el nudo Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso Otro pano más, ¿qué pasó? ¿Cuándo te la sacas, chiquichapo? Si no fuera monopolo, yo hubiera pasado como siete mil quinitas, pensé, pero go, go, go Soy killa como Godzilla, hat sin cima, caigo encima Yo soy el tope, soy la cima Escucho, se va a beato, en el palapeo, me foco en la pista y en el deletreo No es que tú no le metes, que aquí el cotorreo, me peino, te canto a la bestia, tú y yo Yo sé que muchos quisieran que me bajen de la cima Y que más nunca vuelvan a treparme en una tarima Dicen que jalan, ni lo gala o ni una corilla, dicen que jalan, ni lo gala o ni una corilla Que yo al tanto, eres pa' otro, tú no, tú, 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 tú Estoy viviendo como de amor, papi sin verse ninguna Y estoy guardando manos pa' asegurar mi fortuna Pa' que los chamaquitos me gonnean que rico de cluma Yo asalto la música con coraje, hambre de león Reggaeton es el pictolón que uso yo para rajarte el melón Reggaeton es el pictolón que uso yo para rajarte el melón